Este es una pinche cagada de país, de ciudad, sale en la mañana y cienes un de anarquía. Todos te mientan la madre, todos te avientan el carro encima, en el pinche metro te van agarrando el culo, en el micro te van arrimando la pinche corneta en la nalga. Este es una porquería, yo me fui de mojado, estaba viviendo en Washington DC, me cae de madre que estoy arrepentidísimo de haberme regresado. No machis, ¿y por qué te regresaste? Pues te pendejo. No, no, a ver, ¿te agarraron? No, tengo mi esposa y mis dos hijos. Allá, aquí. Entonces tuve que venirlos a ver, ¿no? Tengo un hijo que ya se va a recibir de ingeniero. Y le dije, mira, güey, al chile ni tengas hijos aquí, carnal. Le recomendé que se fuera por allá, pues, a donde viene usted. Digo, si pudiera agarrarte a Alemania, a Noruega, a Canadá, cabrón, donde vivas como la gente. Aquí se vive como pinche animal. Y tan solo imagínese usted, venir y mezclarte con una puta raza de mierda, puta madre. Y mejor me voy con los pinches caníbales a la verga, yo creo que me va a ir mejor. Pero, en fin, caballero, le dirás que es admirable ese amor que tiene usted por este montón de excrementos. Es que sí tiene que respetar mi decisión, la fin de cuentas. La respeto y, bueno, le aplauso, es usted de veras que un verdadero valiente. No, no cualquier se queda 14 años, carajo. Lleva 14 años así, sí, sí. Y allá donde usted vive, ¿de dónde es? Hablan alemán, ¿no? Ajá. Señor, qué bueno que está usted aquí. Pero yo, sinceramente, caballero, daría hasta el alma por haber nacido donde usted nació. Y no, que no saldría, no, ¿quién me iba a venir a meter con estos pinches mugrosos culeros, no? Patanes, hijos de la... No, pues sí, caballero. Ya ve que ahorita, de por sí siempre ha estado difícil, ahora ha estado peor con tanta violencia, y desgraciadamente los gobernantes que tenemos, la gente que está arriba, que es tan mexicana como yo y casi como usted, pues son culeros, porque en lugar de que digan cabrón, pues vamos a organizarnos, vamos a pararnos firmes ante el pinche mundo, que no vea que somos tan pendejos. No, somos culeros, o sea. Lo que importa es el varo. Sí, entonces, pues, yo la verdad es que aquí quisiera que llegara un cabrón como el Hitler, un cabrón que le dijera a los pinches gringos, chinguen a su puta madre, hijos de la chingada, por haber metido tantas putas armas, ¿saben qué? La puta deuda, olvídala la verga. Invádanos, ponchenos la madre, aquí aunque sea a mordidas y con piedras nos vamos a defender, putos. Pero chinguen, chinguen a su puta madre, ya no les vamos a pagar ni mierda, cabrones, nada. Y es más con los pinches narcos, ¿saben qué cabrón es? A sembrar mota a lo cabrón. Y toda va para Estados Unidos, güey, toda para allá. Pinches gringos, hijos de su puta madre, son unas cagadas. Primero meten un chingo de armas. Y luego dicen, ay, es que no es seguro. Son bien violentos. No es seguro, México. Hijo de tu puta madre, ¿para qué estás metiendo armas, güey? Claro, porque es negocio. No, pues esos hijos de su... Y perdíguese. Si de por sí está la cosa dura, difícil. Y luego con una bola de pendejos que tenemos dirigiendo el barco, estamos perdidos, caballero. Y aquí, aquí, mire, todos los pinches mexicanos y uno que otro austriaco. Ajá. Ok. Venimos arriba de un camión, ¿no? Ajá. Y en el letrero, ya ve cómo todos los pinches camiones traen el destino, ¿no? Ajá. Dice, se los llevó la chingada. Unos cabrones, les tocó asiento. Ajá. Ejecutivo. Ejecutivo, güey. Bolsas de aire. Ajá. Cinturón de seguridad. Otros pendejos como yo, van colgados en la puerta. Hijo de su pinche, ahora díganse, ¿cómo estamos de idiotas? Bueno, ya traen una pinche calaca ahí adorándola. Ajá. ¡Páganlo, mami! No. Hijos de su puta madre. Y luego, hijos de la chingada, tiembla. Y están, ay, chuchito. Chuchito, culero. No quieren un chingo a la calavera, culeros. Ya muertos. Ya muertos van a estar con la calavera, cabrones. No mames. ¿Por qué quieren el chuchito, no? Estamos bien vergas los mexicanos, ¿verdad? Sí, pues nada más está uno en Vilmadriza. ¿En Vilmadriza? Sí, sí. Todos chingados días sin parar. No chinguen. ¿Qué pinche vida es esta? ¿No? Ya sabes que tembló. Dije, ¿cómo no? Se me cae un pinche edificio ya a la verga. Pero bueno, caballero, pues. Esperemos que le vaya a ver aquí.